bienvenidos a mi canal bienvenidos un día más a pokémon flashback dual 2 bienvenidos 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 un nuevo día más a un capítulo de esta grandísima serie chicos estamos aquí en el centro pokémon del monte moo donde lo dejamos el otro día y bueno recorrimos ya parte del monte moo y bueno estamos con el señor y ichi o teca que no me sale nunca bien el nombre y bueno vamos a contar un poco lo que nos pasó en el último episodio pues entramos capturamos unos cuantos pokémon y avanzamos por la cueva fundamentalmente creo que no me olvido de nada no nada más nada más así que vamos a continuar con el monte moo que no sé si hoy llegaremos al final o no y vamos a ver pero bueno vamos a ver que saini me sale hoy a ver si me sale al clefeiri es que tuviste mucha suerte todo el tiempo ahí no lo sé no lo sé pero bueno un yo de alola vale debería levelear mira ahí va saini que suerte de encima encima después dices después dices que suerte tuviste mucha suerte para que vas a tener suerte que que me dices colega el primero en la frente te toca a ti pero bueno mejor el sandro saini que te toque a ti que no el clefeiri que si no eso sí que me dolería pero bueno a ver si lo capturas tiene desenrollado no lo vas a intentar hacer daño bueno el supersónico le he puesto vale nivel 23 perfecto otro pokemon iba a ir a curar porque al final me ha hecho bastante daño no tenía ganas de que me tocara mucho toma genial gran captura un nuevo pokemon para ti que después dices que no te salen sainis pero al lado mío me ha salido muchos pero es el primero que te toca hoy paquito paquito voy a ir al centro pokemon a cogerlo bueno a curarlo y eso maldita sea que mala suerte estoy teniendo vas a curarle que no tienes un equipo bueno tienes ahora el equipo de seis no si a ver ostia tiene un objeto que será que será que será que será retirar no 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 esta es la mía la mía la mía pensaba que no pensaba que era de paquito vale vale me quedaba un poco diciendo digo será algo de tierra para aumentar ataques de tierra o algo de eso un poco loco un poco loco vale pero bueno voy a guardar por si acaso que ya tengo mi poke vámonos ya tienes tu sexto pokemon y encontrar otro sainryu saini sería una locura no pues si pues nada seguimos para arriba a ver lo que nos encontramos y un sainryu normal ahora vale estoy peleando un poquito si yo también pero antes por pelear un poco me ha tocado un poco la moral vale paras go mordisco vale polvo veneno nada mordisco vale perfecto este para esto es tonto fundamentalmente me tira polvo veneno que no me puede afectar tiene corte furia no tiene nada pero bueno sandryu saini vamos vamos let's go yo quería al clefeiri no al sandry hombre yo quería al clefeiri no al sandry aunque no me viene mal uno tipo tierra no tengo en el equipo así que pero bueno no se como lo voy a capturar porque va a ver si se captura ahí va ha sido muy lejos no es que no me ha salido poke me espero me espero bueno si espérate porque si no a ver la super a ver si me funciona aunque a lo mejor me viene mejor para otro pokemon pero bueno es un saini uno dos tres cachao vamos sandry atrapado let's go ya te digo que me quiero hacer la poké de saini de este juego jajajajajaja voy a llamarle espinas 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 bienvenido al equipo que lo meto en el pc y ya le irá a buscar cuando vaya a buscar si le quiero añadir porque tengo mucho volador y a lo mejor si depende de como me haya salido le meto o no le meto Nada. Voy a huir, ya que me estás esperando, así que para izquierda, ¿no? Sí, a izquierda y arriba. Vale. Vale. Venga, vamos. Allá vamos. Y va con mis Pokémon de tipo roca, pero siempre me entreno en este tipo de juegos para entender a mis Pokémon y unirme a ellos en una batalla. Let's go, vamos. Let's motherfucking go, chicos. Felipe saca el yield. Y puede tener muchas cosas. Puede tener hasta desenrollar. Y bueno, visto lo visto, a lo mejor no vendría mal meter a Alexandria y quitar a alguno de los Pokémon tipo volador. ¡Gracias! 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 Yo tengo el equipo para ir al centro Pokémon. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué dura una vida de un montañero! ¿Lo visto? ¡Gracias! 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 ¡A la defensa! ¡Gracias! 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 Es que tengo envenenamiento, ¿sabes? Ese es el problema. Yo ya he llegado al nivel del level cap, entonces cuando saca Warthurtle no vas a recibir experiencia, porque está el 25. Pero ya le tienes chetado. En la vida. Vamos a comprobarlo aquí en mi pantalla. A ver, yo le doy al Poké, le doy a Michael. Sí, sí, no pasa nada. No te sube de nivel, pues no te sube de nivel, a ver. Vale, y ahora le doy a Burbuja. Lo mata. Te ha subido un poquito de nivel, pero no sé si porque esto te ha subido antes. Pero no sé si te subirá. A lo mejor el level cap está en otro nivel. Michael ganó 0 puntos de experiencia. Level cap al 25. Un Clefairy, uff. Cuidado, cuidado. Menos mal que no ha salido Saini. Otra vez. Otra vez. A tomar por el culo. Sí, no he mirado al Sandrío. A ver cómo ha salido. Paras. Picotazo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Clefairy! Uy, casi. Uy, casi. ¿Qué? Casi, casi, dice. Yo quiero al Clefairy, Saini. Sería de locos. Una incorporación de locos al equipo. Un buen Pokémon. Siendo tipo Hada. Hay pocas cosas que puedan con él. Por aquí no hay nada, ¿no? Aunque tiene los ataques de tercera generación, también tengo que decir. Vale, me sale otro Parasaini, ¿vale? Pero no lo voy a capturar porque ya tengo a Paras, ¿vale? No sé, creo que te parece... Estamos de acuerdo los dos, ¿no? Sí, cuando ya lo tienes. Si lo tengo capturado, aunque salga Saini, es que si no... Especto Spora, me ha dormido, maldito. No tengo nada para curarme pura total. Te estoy esperando. Qué pena que no haya sido el Clefairy. Es que ha salido uno antes del Clefairy. Después del Clefairy. Quería despertarle, pero... ¿Una total o...? ¿Una total? ¡Oh! Zubasaini. Mi tercer Saini, Dios. Vas a probar todo rato en la escalera. ¿Qué? Vas a probar todo rato en la escalera. A ver, quería despertar al Arrow, ¿sabes? Pues no ir al centro Pokémon. Ah, tú has ido. Si lo se me voy al centro Pokémon. Está muy débil. Está muy débil. Y estoy en la entrada, digo, ¿para qué voy a seguir para adelante? Si estoy en la entrada. La idea era subir un poco al Arrow, pero pensaba que ibas a tardar menos. Me han salido dos Sainis en esta zona, ¿eh? Bueno, me han salido tres hoy en total. Pero a ver, no quiero farmear Saini. Quiero decir, te estoy esperando a ver. Paquito, Paquito, Paquito. Yo es que estoy liberando a este mientras que voy a ir viviendo. Ya, bueno, la idea es esa, pero por no farmear un poco Sainis, esperarte. Porque si no, al final voy a tener que ir, cuando llegues, voy a tener que ir yo a curar. ¿Sabes? Porque el Arrow sí que me interesa que suba evolucione. Ya no que suba de nivel, sino que evolucione. Que le falta nada. Y si hay tantos combates tan duros, como dices. Es una locura. No tiene nada para curarte. Es que está el venenado, tío. Venga, ves. Yo qué sé, levelea esto un poco, esto, hasta que llegues al centro Pokémon y ya la siguiente vuelta no levelees. Es lo único que te puede hacer. Simplemente por continuar, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Que si te sale un Saini para capturarlo, pues vale, captúralo. Pero si no... ¡Oh! ¡Giodo Saini de Alola! ¡Vamos! Vamos, 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 que nos vamos. Voy a cambiar de Pokémon. ¿Qué tendrá? Señora de Alshines. ¿Qué tendrá? Y este es eléctrico roca, no tierra. Bueno, puede ser interesante, pero... Chispa. Menos mal que no he sacado otra cosa. Venadora. Aunque esto puede que pierda. Chispa. ¿Qué con Chispa? Ya. Con Chispa el Yodu, joder. Sí, tengo. Es que el problema me ha salido en un nivel bastante alto. Casi al 15. ¿No? ¿Ves? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Capturado! Yodu, 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 Yodu. La roca. No, Bea. Roquita. La voy a llamar. Pero podía haber sido el Clefairy. Yo quiero al Clefairy. No quiero al Yodo. Yo no quiero al Sain. No quiero al Clefairy. Por cierto, una cosa, es una duda. Si tengo al Yodu de Alola y me sale el Yodu de Kanto, ¿tengo que capturar el Yodu de Kanto o es el mismo Pokémon? Si es Shiny, ¿no es el mismo Pokémon? Bueno, a ver, ya no siendo Shiny, sino por ejemplo, yo vamos a otra zona. Me sale un Yodu normal y corriente. Si tengo al Yodu de Alola, ¿es como un nuevo Pokémon o es el mismo Pokémon? O como yo vea. Como tienen tipos diferentes. Es la duda, es la pregunta. Yo creo que no es el mismo Pokémon. Lo único que sí te va a contar como... Sí, sí, a ver, me parece que le ha capturado a Yodu, pero... Pero que lo hacemos como si fuera otro Pokémon, ¿no? O lo hacemos que tú eliges si quieres capturarle o no lo quieres capturar. Claro. Bueno, estamos perdiendo mucho tiempo. Deja de entrenar al Paquito y otro Zubas Shiny. ¡Vamos! Quiero el Glefeiri, no el Zubas. No quiero bichos, no quiero murciélagos, no quiero rocas. Quiero un maldito hada Shiny. Oye, que no lo estoy haciendo a posta, ¿eh? Bueno, a ver, lo del Yodu a lo mejor ha sido un poquito a posta, pero... ¡Sinny, pero no lo voy a atrapar! Encima te toca el mismo, qué mala suerte. A ver, a mí me han salido casi todos los de la cueva, ¿vale? No voy a mentir. Pero... Pero esto. ¡Mira! ¡Mira, dos Zubas! ¡Vamos! Puedes capturarlo si quieres. Lo tienes, pero no tienes el Shiny. Si lo quieres... ¡Modesta, qué mala suerte! Lo voy a atrapar por el simple hecho de tenerlo de caja por si me muere alguno. También, qué mala suerte. Joder, qué naturalezas tan malas de roquita y de... Y de espinas. Pero bueno, se pueden utilizar. Es lo importante. Me ha salido fatal, fatal, fatal. Sí, captúralo. A ver... Te ha salido... Ya era hora que te saliera otro Shiny. Pero bueno, yo llego a la escalera y no me muevo. Por si acaso. Pokémon derruta. ¿Qué es? ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi, casi, casi! Me ha faltado la estrella. Vamos, Clefairy, tú puedes. Sabemos que tú puedes. Eh... ¿Cómo se llamaba el vampiro este...? ¿Tuyo? No sé cómo lo pusiste. Son viras, me pone. Vamos, Clefairy. Por favor, sal. Te invoco. ¿Tienes que hay aquí la escalera? ¿O no? Y yo también. Entremos. Para abajo, ¿no? Sí. O hay algún objeto por ahí raro. Primer Pokémon derruta. Para ti un Paras. Para mí un Zubat. Vale. No me le cargo, eh. Voy directamente a seguir. Que si no, nos podemos tirar aquí en media hora buscando Sinis. Pokémon derruta. ¡Kill! Vale. Pasamos. Objeto. Piedra lunar. Vale. Y aquí. ¡Guau! ¡Otra vez, Trochini! ¡Otra vez! Y te toca el mismo, ¿a que sí? Sí, pero más bajo. Venga, Clefairy, sal, 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 Saini, Saini, Saini. ¡Ay! Otro sandrío. Vaya. ¡Ah! ¡Qué pena! Quiero al Saini. Quiero al Clefairy, Saini. Venga, vente. Estoy aquí, estoy aquí ya al lado del entrenador. Vale, vale. Bueno, del Team Rockets ese. Que hay por aquí. Te has tocado ahí, señor. No sé, ya sé. Sí, pero... Es que tiene canto y gruñido, entonces... Ya. Pues no lo va a tocar, creo, ¿no? Nada más que voy a tocar yo. Pues no lo sé. O sea, si te toca o no te toca. Lo que pasa es que está dormido. Ahora se ha despertado y le mata, ya está. Va, va a subir un poquillo. Vamos para antes. Va. Bueno. Bueno, con el Paran no, que si no puede hacer Spora. Con un saldo igual. No es que te puede hacer Spora, es que te hace efecto Spora, como le toques. Vale. Ya estoy aquí. Pues nada, vamos a por este del Team Rocket a ver lo que nos cuenta. Pero, ¿quién te crees que eres para meterte en nuestros planes? Nosotros estamos. Estamos en una misión y nuestra comandante está con nosotros. No vas a irte aquí, de rositas. Pues nada, peleemos, ¿no? Pues sí. Soldado Jesús te desafía. Envía a Mankey. Nivel 18. Puede golpear duro, pero bueno, picotazo. A su casa, crítico. A Ruan, grande. Vale, vale, vale. Nivel 19. Persecución. Interesante. Puñido a su cama por saco. Aunque a lo mejor me venía bien puñido. Pero bueno, da igual. Subas. Subas, subas, subas. Venga, vamos a sacar a Happy para debelearle un poco. Aunque a lo mejor me interesaría que evolucionara ya nuestra Mew. Mordisco. Vale. No me hace prácticamente nada. Confusión y a su casa. Debería ir a su casa. Perfecto. 223. Eso. Cubán, 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 cubán. Cubán, cubán. Pues puede tener golpecabeza, placaje, de todo. No me hagas Supersónico. Mierda. A ver si aprende de Rayo Confuso, mi Zula. El Supersónico falla más que una escopeta de feria. Una escopeta de feria. Guau. Qué golpecabeza tiene el maldito. Venga, Zula. Ya sabía yo que tenía algo, pero menos mal. Y eso que me ha bajado dos o tres veces en la defensa. Prefiero Michael, aunque no va a subir de nivel, pero... Puede hacer Wesshobran, ¿sabes? Mira, ahí está Wesshobran. Y todos los jugadores. Cambio, cambio, cambio de Pokémon. No me gusta nada. Ya me ha atacado una vez. Y el problema está que voy muy tocado. Maldito cubo de la nariz. Mi trabajo ha terminado aquí. Ya recopilé la información acerca de los meteoritos. A su casa. Vale, grande. Vale, vale. Pues sigo. Nivel 22. Perfecto. Te vas a enterar, chico. Tienes 540. Mi trabajo ha terminado aquí. Ya recopilé la información acerca de los Clefairy y Clefable, los Pokémon del espacio. Informaré a la jefa del todo. Vale. ¿El siguiente combate es contra la jefa? Sí. Mejor ir a curar ahora. No sé si que vayamos a curar andando o que utilicemos la cuerda huida. ¿Tú qué piensas? Yo prefiero ir con la cuerda huida porque después va a haber... Este es un pre-boss y luego va a venir un boss. Entonces yo prefiero ir con la cuerda huida después. Vale. Pues yo he utilizado la cuerda huida ahora. Bueno, también puedes comprar una cuerda huida en el Tía Plateada, que también es lo que voy a hacer yo también, para hacer más rápido esto. Hasta llegar a Ciudad Plateada. Acabamos en el Montemuz. Pero bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Voy a por la cuerda huida. Ya no es porque nos encuentre... Encontremos Saini ni nada por el estilo, pero es que... Me ha dejado tocado. ¿Sabes? No es otra cosa. Pero bueno. Que lo único... Lo único que a lo mejor diría de irme andando a... Al centro... Al centro Pokémon es para buscar a Clefairis ahí. Que me salga. Que es el único que yo creo que es de la cuerda. La tienda... Aquí. Hola colega. ¿Qué tal estás? ¿Compramos? Ya que estoy, voy a comprar 10 Pokéballs. Voy a comprar dos cuerdas huidas. Ahí. Y ahora voy a comprar... Bueno, Antíotos no podemos comprar, ¿verdad? Yo, bueno, yo no compro nada de opción. Pero... Al menos... Sí, sí, Super Potion y esas cosas no se pueden comprar. Yo por lo menos no las compro. Entonces... Super Ball me deja comprar, así que bueno... Sí, Super Ball puedes pillar. Tienes dinero de sobra. Voy a comprar 10 Super Ball por cambiar las Pokéballs y gastar las que tengo ya. Tengo hoy 13, así que tengo... Bueno, ya está. Y voy a vender el polvo estelar para tener un poquito más de dinero. Bueno, yo eso ya lo vendo, Lujo. Y listo, ya está. Yo estoy ya prácticamente de camino a la jefa. Al boss. Al pre-boss. Sandriu, no. Que salgan Clefairis. Podemos utilizar repelentes ahora. O lo quieres utilizar después. No he comprado repelentes, creo. Bueno, no sé si tengo uno. Pero bueno. La forma que lo tengo puesto no salen muchos Pokés, entonces... No es como usar un repelente, pero es como un mini repelente o medio repelente. No sé, pero bueno. Pero bueno, que no me salen tantos Pokémon. Yo ya casi estoy allí. Prácticamente. Uy. Me he equivocado. Maldita sea, me equivoqué. Maldita sea, me invoco a Clefairis. Me invoco a Clefairis. Pero bueno. Que el que busco no me va a aparecer, así que... Me han aparecido de todo y hoy me han salido hasta repetidos. Sí, debería. Pero como soy así... No voy a evolucionar al fino. Creo que me interesa subirle de nivel. Bueno, por lo menos que evolucione. Vale. Un Zuba. Uy, casi. Y le sale crítico. Vale, voy a cambiar. Por hacer la gracia. Y bueno, no sé... Tengo miedo al boss. Realmente. Tengo miedo al boss. ¿Por qué? Por los niveles. Simplemente. Que creo que lo llevo bien de nivel, pero luego no lo llevo tan bien. Vale, ya lo ha visto. Y es que me había tocado el Supersónico. Qué mala suerte. ¡Qué pena! Ha podido salir el Saini. Vale, bueno. Creo que otro picotazo se lo como. Perfecto. ¿Evoluciona? No. Ahí ya no. Me queda nada para evolucionarle. Quiero evolucionarle, ¿vale? Espero que no te importe. Aunque tengo un caramelo, pero ya total. ¿Al Spiro? Sí, al Spiro. Quiero evolucionarlo. Y por lo menos que vaya evolucionado. Que da mucho miedo. Hoja afilada. A ver, no lo tengo mucha vida, pero el Sandro está al 18 ya. Hombre, a ver. Tú no estás mal de nivel. Yo, por ejemplo, al Parano le he leveleado al final. De una cosa así y otra. He leveleado al Zuba, pero al final se me ha quedado un poquito corto. No hay que decirlo. Pero bueno, que a lo mejor, visto lo visto, a lo mejor me tenía que haber cambiado de equipo Pokémon y meter al Diodu y al Sandro. Aunque estén de menos de nivel. A lo mejor. Robustez, maldita sea. Vale, a su casa. Evoluciona, Firo, por favor. Vale, nivel 20. Perfecto. Evolución. Evoluciona mi pajarito. Pues el veneno sí le afecta a nada, ¿eh? Sí, es súper efectivo. Acero y veneno es súper efectivo contra la hada. La verdad. Vale, solo tengo una super. No sé si echarla. Nadie puede. Y adora. Puedo, pero no me interesa. Bueno, a este a lo mejor. Aprendidos en mi llador, vale. Pero igualmente está bajo de nivel y como que no me interesa mucho. Aunque me la juegue, voy a utilizar la super poción aquí. Voy a curarme al Bulbasaur, Libisaur. O no ir al centro pequeño. Puedo, ¿no? No, yo no quiero utilizar nada. Pero yo la guardaría. Tú sabrás. Es que está tocado el Libisaur. Yo la guardaría. Tú sabrás. Si la quiero utilizar, yo la guardaría en el combate, por si acaso. Por cierto, ¿dónde has super... ¿La super poción no la has gastado? Porque yo tengo dos. Pues no lo sé. En algún momento la habré gastado. Yo solo tengo una. La otra la tengo de plateada. Esa la gasté yo creo que en el combate contra Gary y esa. Ah, vale, vale. Gasté todo, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Tenia, ¿no? Hola, chicos. Mis Pokémon se han avisado que estados dentro de mi tienda de mis planes. Mis soldados. Ah, mis soldados. Vale. Bueno, no se puede salir a mis Pokémon. ¿Sabes qué le pasa a la gente como tú? Ni lo sé ni me importa. Pero tenéis permiso para robar Fossilin y tampoco Meteoritos. ¿Qué es lo que queréis hacer con eso? No tenéis, no tenéis. ¿Querer? Eso es lo alto secreto. Pero me parece que a mí me vas a salir por patas de este lugar si no quieres que te saque yo primero. Por cierto, te voy a curar a los Pokémon. Vale. No sé si lo sabías o no, pero... Por eso era... Porque como comandante que se quiere una botella igual sin complementaciones. No te quería hacer la sorpresa, pero mira, ahí está. Y ahora en guardia. Y cuando no lo utilices y guárdatelo. Mira por lo que era. Vale, me lo podías haber dicho y así no dudaba tanto. No, digo... ¡A la sorpresa, a la sorpresa! Tenía cuatro Pokémons. Raticate, no fastidies. Tiene Raticate, de verdad. Y pel colmillo, no me gusta. Adiós. Aquí es mejor utilizar a Michael. Michael o Pico. O Kuki directamente son Nip, pero no sé. No he tenido que empezar con este. Pero es que ha pegado muy fuerte el hiper colmillo. Sí, sí, sí. El Raticate ha utilizado hiper colmillo también conmigo. Ha empezado fuerte. Aguanta. ¡Vamos! Vale. Dos hiper colmillos. ¿Qué dices? No sé si utilizan una super poción, eh. Vamos a cambiar de momento. De momento vamos a cambiar. Vamos a utilizar a Kuki que... Tú verás, tú verás. Es bueno. Pero... Yo he aguantado con el Butterfit de casualidad. Aunque estaba en nivel alto. Si lo llega a tener solamente al 20... ¡Has fallado hiper colmillo! ¡Me voy a utilizar de las que una vez! Ahí está. Confusado. Bien. ¿Y ahora? Vale, falló. Toma. ¡Vamos! Raticate a su casa. ¡Uf! ¿Lo que me ha costado? ¡Mil! ¡Hasta, tiene una super poción! Sí. Magnemite. ¡No! ¡No, no! ¡Guanta, aguanta, aguanta! ¡Bien! ¡A un peche! ¡A un peche! ¡A un peche, chaval! Magnemite. Que tiene impacto. No me parálices. Es lo único que pido. Vale. Voy a utilizar mi super poción en este momento. ¿Por qué? Porque creo que Happy es importante. Yo lo siento. Pero voy a jugar a la... A lo guarro. Como dicen por ahí. Voy a jugar a lo guarro. Lo siento, chicos. Ese bate fiesta chetado. Tiene ojo compuesto. No falla los ataques ni somníferos ni polvo de eneno. Así que... Siendo más rápido... A tomar por saco. Yo lo siento. Pero visto que el ratique que me han metido... No me la juego. La verdad. ¿Todavía no has podido con el ratique? No. Uf. No te golpees. ¡Vamos! Mándame ahí fuera. A su casa. A su casa. A su casa. A su casa. Voltur. Tiene ya autodestrucción. Carga. Vale. Tuve su defensa especial. Vale. Perfecto. Polvo de eneno. No sé qué hacer tú. Falló. Vale. ¿Qué hacer con qué? ¿Todavía seguís con el ratique? No le voy a jugar. Aguanta un golpe. Pero dos no. Si no eres más rápido... Adiós. Vale, vale, vale. Has fallado. Has tenido suerte ahí. ¿Vamos? Necesito curarme. Me da igual. Vale. Grimer. No será el de Alola. Batman. No, pero no ataques. Vale. Vale, eso es normal. Wow. Si lo sé, le saco al Battlefield. No, reducción. No, 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 no. No, no. Minus mal que creo que tiene ojo compuesto, ¿no? La precisión, sí. Hace que no falle. Vamos con Happy. Mierda, y encima falla el primer Supersónico. Es que si lo sé, le golpeo. Tiene reducción. Un maldito fastidio, ¿eh? Reza. Toma. Reza. Y Resuildus, ¿qué dices? Madden me, madden me, madden me, madden me, madden me, madden me. Nada, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Batman. O soy más rápido que él, o le ha cagado directamente. Ya estoy cagado. Tienes al equipo hecho una pena. Pura. Y... No tengo cura. Bueno, el único que puede es Sandryu, y si no tiene nada de ataque... Voy a hacer Somnífero y que sea lo que Dios quiera. Nada, ya está. Super. Cabidas. Es que... Acierta, por favor. Puede que haya pe... Vale. No sé, Michael. ¿Qué ha pasado? Me acaban de quitar al Battlefrey. ¿A ese también? ¡No me jodas! Al Vampiro. Al Paquito. Me he equivocado yo. Paquito. Paquito. No. ¿Puede que pierda todo el equipo? Te ha metido dos reducciones y no acierto ni uno. Nada, me lo voy a jugar. ¿Qué dice? ¡Uy, guapa Sónica! No, fallo. Tiene metido. Creo que ha deleteado. Prácticamente. Picotazo. Cierto, pero... ¡Pero que no le afecta al Super Sónico! ¡Hola! Tú has perdido peor que yo, así que... Me estoy riendo por no llorar. Si tú te estás riendo por no llorar, pues... Confusión. Estoy perdiendo... Me parece a mí que voy a utilizar... Lo que tú hiciste es con las vidas. Quitarme vidas para revivir poques. Es que es eso. Es lo que tienes que hacer. Porque me va a pasar lo mismo. ¡Guau! Anulación. Super... Para vidas. Que no tengo nada. Nada, 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 nada para tocarle. Es que... He tenido un problema y está super chetado. Nada, no puedo. Le he dado ahí con una ojo afilada. Nada, nada, nada. Joder, electricidad táctica, venga. ¿Más cosas? He perdido... El combate. Arañazo. He perdido el combate. Me ha hecho el Grimmer. Con dos reducciones se ha hecho el combate. Y va muy bien. El tema está que no sabía si era Grimmer de Alola. Por eso no saca de primeras al Butterfree. Y encima me ha fallado el Supersónico, el... El... Acabo de llegar a donde tú. Ahora veremos a ver si me pasa lo mismo porque tengo solamente este poke o no. Ataca. Solo te digo que ataques. Fortaleza, claro. Fortaleza. Es que tienes suerte, no te utiliza reducción. El ataque de furia falla. Si te lo pasas es que tienes una suerte... Porque es que en serio, es que se ha hecho dos reducciones y no le he podido golpear prácticamente. Pero dos veces nada más el ataque de furia a un PS. En serio, qué suerte. Nada, 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 nada. No utiliza reducción, pero es que yo lo tenía paralizado. Y encima ha fallado una vez ataque furia y encima son dos veces el ataque furia. A ver, he podido con él, he podido el combate, he perdido el combate por las dos reducciones. Y lo que pasa es que no he tenido suerte en golpearle. Yo que sé. Ya que hemos perdido a los dos, si quieres, revivimos el equipo este de seis, los dos. Nos sumamos las muertes y intentamos otra vez el combate. Yo creo que me lo paso. Ya sabiendo los Pokémon, sabiendo lo que hay, me lo paso. Pues sí, es lo que podemos hacer porque es que si no... Quiero decir, yo tengo dos Pokémon, pero tengo que levelearlos y no. Yo con el equipo que llevo, ahora mismo me paso ese combate. El problema está que no he sabido si era Grimers de Alola o Grimers normal. Si llega a saber que era Grimers de Alola, Grimers normal, la hubiese volado con el Battle Free. Yo como creador del juego no me acordaba de que utilizaba a Raticay de primeras. Pensaba que era el Voltor o el otro, el Magnemite. No sabía que era Raticay de primera. Si no, no saco directamente a Sanryu, no sé. Yo a ver, yo he ido con Firo porque bueno, digo, a ver, a lo mejor sacan algo, yo que sé. Como suelen sacar cosas de tipo veneno y cosas así, pues digo. Pero bueno, he tenido ahí suerte porque, a ver, he llevado bien el combate hasta el Grimers. Realmente, si lo ves, he llevado bien el combate hasta el Grimers. Cuando se han metido las dos reducciones, no he sido capaz de golpearle prácticamente. Con ninguno. Oye, a ver, a mí me ha pasado que el Raticay me ha resultado un montón de difícil, pero luego los demás ha sido medianamente fácil. Pero claro, como ya el Firo estaba paralizado y no tenía más Pokés, pues digo, vale, venga. Pues nada. A todo el por saco. Pues nada, a ver, de locos el capítulo, vamos a dejar el capítulo por aquí, el próximo día haremos la revancha, haremos el segundo boss. Y bueno, como lo he dicho, vamos a revivir ahora los seis Pokémon, vamos a subirnos seis muertes cada uno. Y a ver si conseguimos pasar este monte mu de una vez por todas, ¿no? Así que chicos, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentad, suscribíos si no lo estáis, compartid el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasad por mis redes sociales, que mola, encantad, y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo, en el siguiente lo que sea, con más y mucho mejor. Adiós, chao, chao.